Host de la zona de explosión Hatch de punto 3 ¡Marica! ¿Por dónde? De la... del hatch Por el que pasaste aquí El de servidores ¡Cambio cargadores! Ya me toca hacer silencio Vale Hijo de puta Entró Knock Está en punto 3 Está en arcades Recargando Repuesto cargador Knock punto 3 por arcade Más o menos Buenísima Punto 4 Cargo munición Va... Va por camas Va hacia el... Hacia el... Hacia el... Hacia el... Hacia el pasillo Hay uno que salió de... De cuarto de minutos Hacia el pasillo ¿Ves un pasillo? ¿El pasillo oeste? Muerto el de pasillo... De pin uno Muerto Solo está vivo uno de los atacantes Acá tengo la bomba Aguanta, aguantalo Porque no sé dónde esté Creo que es Knock La que falta O ya la mataron Equipo atacante eliminado Misión completada De Knock Buena muchachita La Knockeadora Quiero... Por favor... Dinero tal vez... Y servidores tal vez... ¿Están rusheando? Tal vez... Eh... Si... Por servidores... ¿Donde queda...? Servidores... ¿Dónde queda? Este es el taller que queda en toda la esquina, chacolás, segundo piso. Ah, ok. Muerto, muerto, buena. Yo estoy cubriendo puerta de cafetería. Eh, creo que entró un poco... Servidores, sí quedan en servidores. Taller, muerto. Otro en ventana. Pasillo de dragón, segundo piso. Sí, servidores, pasillo de dragón. Ahí está pushando casi cash, casi cerca al pasillo de dinero. Tengo otro. Escúchalos, escúchalos, no tengo info. Ah, mierda. Ahí están los dos ahí. ¿Los dos? Los dos, sí, por pasillo de dragón, man. El otro... Creo que abrí hash, no, no puede. ¿Cuál? ¿Por qué me salió el izquierdo de ronda ganada, XD? Están por el tejado. Baños de droguería, tal vez. Pongo nuevo cargador. Creo que están en segundo piso, encima nuestro. Bueno, eso es eso. Ok. ¿Estaba corriendo? Sí. ¿Te escuchas algo más? No. Hay una finca, muchos de esos, cuidado. Ay, pues, puta, hueón. Entró a pasillo intermedio. Ya está dentro de trono. A la izquierda, a la izquierda. Bueno, bueno. Tengo gente aquí conmigo. Ya está solo. En segundo piso. Ya está solo. Ya está solo. A la izquierda. Bueno, ¿cómo entró tan fácil? Desactivador de bombas colocado con éxito. Arriba, no hay nadie ya. Están full de estrés adentro, ¿eh? Ahí no está abierto. Muchos de los tres, los tres esperándote en la puerta, hueón. Pucha, puucha. No hay nadie ya. Está aquí. Quesito, le puedes pushar y está en punto 3. No hay nadie, aquí hay nadie. Me jode. No, Quesito, me jode. Ay, la Eje tocaísima. ¿Voy a muer? ¿Por qué? Nah, ya me llegó. Me tocina. Me asco. Le han detectado. Hay que recuperar el CEDAX. Perro. No queda un agente del equipo obligado. El CEDAX ha sido recuperado. Está, uno está en B. Los dos están en B. Puede ser que uno te dé la vuelta. Pero uno está acá, P2. ¿Te pushé A? Que da uno de los enemigos. El otro se puede dar la vuelta. Le dio la vuelta por baño. Por baño, sí. Está en baño. Sigue ahí, sigue ahí en baño. Sí, sigue en baño, sigue en baño. Si quieres, planta en el otro. Volvió a parar. Dinero. Está por los pasillos de dinero. Sí, se fue. Está corriendo hacia servidores. Paso a la derecha por pasillo. Muy buena. ¡Feliz! Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Escribipes. ¡Muy bien! ¡Thenios! ¡Nosotra! ¡Muy bien! ¡Thenios! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Sh! ¿Por qué no hablan? Cámara desplégala A ver, tengo cámara en pasillo Uno en PIV4 Me rompe cámara Te miro a bañar, ¿eh? Aquí está, seguro ¿Qué pasó? Está tumbado en el piso Muerto Plántate, Jessy Te voy a poner la espalda Cámara desplégala El Zedax funciona, protéjanlo a toda costa Ay, no me lo creo Que la bros me haya matado a mí, Dios Último miembro de los enemigos, Pino Buenísimo Defensores eliminados, victoria para los atacantes Te escudo a las copas Que por qué riego Cuando Teji se cruche uno como la mía, me pueden dar Seguinte en el selma activará Seguinte Ahora arriba de la HASH No veo a nadie por ahora en juegos Por acá puedes abrir, de hecho Antes tienes abajo, ¿cierto? CP Es atrás Seguinte Ya Rompieron full todo, ¿cierto? O no Está en trago Preparando secuencia de demolición Abro En la entrada, Raway Un segundo Un segundo Sí, sí, sí Voy a caer el desactivador ¿Queréis? ¿Sobes? ¿Qué tercino? Puede caer el desactivador No 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 El desactivador está asegurado Me mató En el otro side El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa Va por ARKADES primer piso Va por ARKADES primer piso Pasillos, cuidado Pasillos, entró a la puerta Muy bueno Pero que estaba por atrás Bajando por escaleras De donde morí Amarillas Ay, qué mala suerte Ay, Dios Dios, te come la... Dios, te escuche Creo que no No, 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 no Dej 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 Va a piquear puerta, ¿eh? Me imagino que los dos deben estar aquí Hay otro arriba, ¿eh? Sí, esperante, hay uno arriba, ¿eh? Lesármene bomba iniciado, protejan el Zedax Hay que ir por las otras escaleras Escavira, 24 Buenísima No me mató a tiempo Me voy a poner aquí como una perra Gracias, compañero Defensores eliminados, victoria para los atacantes Media hora me vio, pero bueno Es el borroso, pero yo sé que es el... Uff, ya puedo hablar, ya puedo hablar, sí Sí, sí, sí Eh, van por cómplice, van por cómplice Tiene ese cuatro... Buena Fue rápido, fue rápido Izquierda Echamos una ojeada Ah, sí, salió, sí, salió No, no sé dónde está No tengo cámara, ¿sí? ¡Lol! Queda uno La ventana de la ventana de café Otro, otro Sí La ventana de la ventana de café A tu derecha ¡Recaigo! 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 Tienen ustedes ahí el Diffuser Tienen ustedes ahí el Diffuser Tienen ustedes ahí el Diffuser Oh, qué lindo eso, Casey Primer MVP Con este muñeco En silencio además ¿Quién tiene ese sutil? ¡Uff! Ese sí está cool como para una... Como para un... Élite Sí Ese sí estaría chimbita Y que fuera como un Transformers Que fuera una cajita Y se transformara en un monstruo Uy, chiba Y ya es gratis, güey Sí No tiene ni que agradecer Perdi